El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, señaló que las conversaciones entre el Gobierno de México y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son en torno a inversión y desarrollo. A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano confió en que en ese sentido continúe el diálogo entre ambos gobiernos y descartó que el tema del muro forme parte de esas pláticas. Así fue la conferencia matutina de AMLO desde Palacio Nacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en su conferencia matutina, que tras la plática que tuvo con Donald Trump, el tema del muro no figuró pero que la conversación fue «muy buena y de amistad». Sin embargo, a temprana hora del día, Donald Trump aseguró que México ya está pagando por el muro fronterizo con el dinero que Estados Unidos se ahorra por el nuevo Tratado Comercial TMS.